Vemos el sitio web de Telegraph que nos muestra a Snappy, que es un cocodrilo naranja que sorprende en Australia. Snappy es un cocodrilo de 2,4 metros de largo y causa sensación en el zoológico de Australia debido a su brillante piel naranja. Los expertos dicen que el reptil ha ido cambiando de color por el nivel de acidez del estanque en el que vive. Snappy vive en un área muy linda, pero al parecer el filtro vertido en su estanque hizo que su color verde cambiara por naranja. No parece haberle afectado su salud, pues él tiene buen apetito y realiza sus actividades con normalidad. Se espera que vuelva a asociar su color normal con el tiempo. Por el momento se busca un nuevo hogar, aunque su inusual apariencia podría causarle problemas al relacionarse, dicen, de su misma especie.